Hola, buenos días. Estamos otra vez en el Colegio La Bucá con Karim Costant. Buenos días. Buenos días. Ella es asistente de educación, asistente de educación. Es una figura que no existe en los institutos españoles. Y le vamos a... depende de donde es la vía escolar. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Karim, ¿en qué consiste tu trabajo? Un poco consiste en saber. Sí, sí, he compris. Entonces, mi trabajo consiste en la surveillance de los alumnos en el centro del edificio. Entonces, ya el accueil, vamos a decir, la gestión de los billetes, entonces, las absencias y los retards. Primero, entonces, acoger a los alumnos, vigilarlos dentro del colegio. Y, claro, ocuparse de los alumnos ausentes, de los billetes que traen cuando llegan y que han estado ausentes. Y, así, la surveillance de la demi-pension. Vigilar a los alumnos, también, cuando comen, cuando están en el comedor. Y, cuando falta algún profesor o alguna profesora, ¿qué haces con esos alumnos? Con el profesor de Pará, etcétera. Cuando un profesor no está, toman a la clase entera en la sala que llamamos nosotros de estudio. Y, claro, les dan trabajo y, también, tienen que ocuparles, decirles que tienen que trabajar, que está en silencio y tal. ¿Las aprendices de educación, de quién dependen? ¿De la dirección, de la vía escolar? Nos dependemos de la dirección, en primer lugar. Y, también, estamos en los ordres de nuestro CPE. CPE, ¿qué es el CPE? Que tiene un diploma de CPE y que tiene que, entonces, dar órdenes a los vigilantes de la vía escolar. ¿Quién contrata a los vigilantes? ¿Quién, los institutos? Bueno, entonces, nosotros tenemos el sitio directoral, que es el sitio CIATERN, ¿vale? Y, también, hay el reclutamiento directo con el chef de establecimiento y también la CPE. Entonces, se puede contratar a un vigilante pasando por el rectorado de la academia. Hay una página web que dice que el colegio necesita un vigilante. O, también, pasar por la jefa de estudios o la directora enviando una carta y su currículum vital. ¿Qué titulación se necesita para ser asistente en educación? ¿El BAC? Entonces, el primer lugar, el BAC, es el mínimo que le demanda, pero si hay más, todo bien, todo bien. Primero, el bachillerato, pero claro que si tienen más, es más interesante para la jefa de estudios, que puede luego utilizar a los vigilantes para ayudar a los alumnos. ¿Y cuál es la actitud de los estudiantes, los alumnos y alumnas franceses, ante la figura del vigilante? ¿Respetan a los vigilantes? Sí, los alumnos tienen que respetar a los vigilantes. Y nosotros también tenemos que respetar a los vigilantes. ¿Y se comportan bien? Sí, se comportan bien. Yo, personalmente, no tengo problemas con los alumnos. Yo me hago respetar. Sí, la mayoría de los alumnos respetan a los vigilantes. Claro que hay algunos que no. Pero Karim no tiene problemas porque ella ya conoce a los alumnos y los alumnos se portan bien con ella. ¿Pueden llegar a sancionar a los alumnos si se comportan mal? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de dar las sanciones, nosotros, en tantos alumnos, en tantos alumnos, en tantos alumnos, en tantos alumnos. Durante esta hora, ellos lo pueden hacer. Otra cosa que pueden hacer, claro, es enviar al alumno directamente a la jefa de estudios que va a castigarlos si es más grave. ¿Y nos puede contar alguna situación que haya vivido especial que recuerde? ¿Puedes nos raconter una situación positiva o negativa? ¿Positive o negativa de tu rol? ¿Qué pasa? ¿Alguna situación positiva o negativa de tu rol? ¿Qu'est-ce que me diga? En fin de conto, si es pas que hay muy algo de tu rol? ¿Quién es algo que hay algo originales en el que has tenido tu trabajo de får? L'an dernier, nous avons travaillé sur la lutte contre le harcèlement scolaire, qui a eu un succès au sein de l'établissement, avec les élèves, l'ensemble des professeurs. Donc, il y a eu un slam, les élèves ont été très motivés, ils ont bien participé, ils ont bien adhéré. Et puis, la lutte contre le harcèlement scolaire, ça continue. Donc, moi, je... Karine está contenta porque el año pasado, una experiencia muy positiva con los alumnos, desde hace poco tiempo, los vigilantes también participan a Días Nacionales, y el año pasado ha participado, con los alumnos que tenían 13 años, a un día de lucha contra el acoso escolar, y hubo poesía, hubo un momento muy festivo en el patio de recreo, y entonces les ha gustado mucho esta experiencia, que les quería compartir con nosotros. Entonces, ¿ustedes también trabajan, por ejemplo, contra la violencia de género, contra el acoso escolar? Haciendo trabajo con los italianos como alumnos. ¿Vos avez d'autres missions, plus éducatives, avec les élèves, sur les, par exemple, elle m'a dit, la violence entre les garçons et les filles, le harcèlement scolaire, etc. ¿Como você está hablando de la SSR? Sí, nosotros trabajamos de la 5ª y de la 3ª, la 5ª preparación de la SSR, que es más sobre el Côte de la Ruta. Tenemos que pasar el permiso. También hemos hablado de los proyectos que tenemos en place con nuestros alumnos. Nosotros estamos en permanente con nosotros, así que nos ayudamos. Nos vemos con sus cursos. Nos ayudamos de lo que queremos. Claro, los vigilantes tienen mucha competencia. Primero, claro, ellos se encargan de las horas de estudios, dándoles trabajos y ayudándoles como pueden en todo lo que tienen que trabajar, pero también dan clases, por ejemplo, nosotros lo llamamos ASSR, es para aprender a conducir un scooter a partir de los 12 años y es un diploma que es necesario para obtener el carnet de conducir. Hay una primera parte de este diploma a los 12 años y otra parte a los 14 años. Y ellos se encargan de esto, claro. Y sus colegas también hicieron proyectos en torno a los juegos videos, en torno al patrimonio, claro. Tienen muchas competencias. Karim, ¿tú eres Guadalupeña? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu visita? Es que chicas en Guadalupe. Yo amo bien las bellas plazas, las plazas de Guadalupe. Y también nuestros diferentes sitios, donde tenemos la Sufriera a visitar, las rivières de Guadalupe, las chutes del Carbet, etc. A Karim le encantan los diferentes paisajes, las playas, los ríos, la Sufriera, el volcán y las cataratas del Carbet, por ejemplo. ¿A dónde has ido, Pilar? A mí me gusta mucho la gente de Guadalupe. Es una persona muy amable, encantadora. Sí, los guadalupeños son muy acogedores, muy gentiles. Claro, los guadalupeños son muy acogedores. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias.